Hola amigos, en esta ocasión y en el marco del 168 aniversario de la batalla de Chapultepec iremos al poniente para descubrir el monumento a los niños héroes también conocido como el altar a la patria ubicado al pie del castillo de Chapultepec en la ladera oriente del cerro y en la actual entrada al bosque para hablar de sus orígenes debemos hablar también de la batalla que tuvo lugar el 13 de septiembre de 1847 durante la invasión estadounidense fue la última batalla de dicha guerra y en la cual 800 soldados mexicanos, algunos del batallón de San Blas al mando del comandante tlaxcalteca Felipe Santiago Xico Tencatl y algunos cadetes del colegio militar encabezaron la resistencia en el castillo de Chapultepec ante los invasores los cadetes, unos 50 y no solamente 6, se quedaron a defender su colegio a pesar de haber recibido las órdenes de retirarse a sus casas y no eran propiamente niños pues sus edades iban desde los 14 y hasta los 20 años al final la batalla se perdió y del lado mexicano murieron aproximadamente 600 soldados y 6 cadetes Fernando Montes de Oca, Juan Escutia, Agustín Belgar, Francisco Márquez, Vicente Suárez y Juan de la Barrera quienes serían inmortalizados como los niños héroes de Chapultepec surgiendo incluso episodios míticos como el más famoso que cuenta que Juan Escutia se lanzó al vacío envuelto en la bandera nacional para defenderla, el cual nunca sucedió debido al trauma que la pérdida de territorio nacional causó los hechos de 1847 no fueron recordados oficialmente sino hasta años después de la expulsión de los franceses ya durante la República Restaurada cuando en 1871 la Asociación de Excadetes del Colegio Militar le solicitó al presidente Benito Juárez que declarara el 13 de septiembre como Día de Luto Nacional a lo cual el presidente Juárez accedió y además se realizó un acto conmemorativo el 8 de septiembre de ese año en el aniversario de la Batalla de Molino del Rey más tarde en 1881 a instancias del general Sostenes Rocha, ex cadete y en ese momento director del Colegio Militar el presidente Manuel González mandó construir el primer monumento a los niños héroes un obelisco obra del arquitecto Ramón Ramírez Arangoiti de 6 metros de altura y que en sus costados tiene grabados los nombres de los cadetes el cual fue inaugurado el 13 de septiembre de 1882 a unos cuantos metros de la ladera oriente del cerro de Chapultepec donde hasta hoy permanece a partir de entonces los actos conmemorativos de los cadetes se realizarían los días 8 de septiembre hasta que en 1921 se cambiaron a los días 13 del mismo mes y un acto conmemorativo que fue ideado por los exalumnos del Colegio Militar poco a poco y con los años fue tomado por el gobierno y las autoridades educativas para fomentar en la niñez mexicana los valores del sentido del deber el honor, la lealtad y el patriotismo encarnados por los niños héroes en 1947 en el centenario de la guerra entre México y Estados Unidos el presidente estadounidense Harry Truman realizó una visita de estado al presidente Miguel Alemán buscando limar las asperezas entre ambos países pero no fue bien recibido por el pueblo mexicano y casualmente justo después de su visita durante una excavación al pie del cerro de Chapultepec fueron descubiertas seis calaveras las cuales casi inmediatamente y avaladas por un estudio del INAH y un decreto presidencial fueron identificadas como los niños héroes de Chapultepec por lo que el presidente alemán mandó construir un nuevo monumento la obra le fue encargada al escultor Ernesto Tamaris y el arquitecto Enrique Aragón Echegaray resultando un gran hemiciclo de mármol de Carrara conformado por seis grandes columnas rematadas por un águila y una flama de bronce y además una escultura al centro que representa a la patria que sostiene el cuerpo de uno de los cadetes caídos mientras que otro se encuentra de pie a su lado con gesto heroico el nuevo monumento fue inaugurado el 27 de septiembre de 1952 por el propio presidente alemán y ahí fueron depositadas las seis calaveras descubiertas junto con los restos del comandante Chicotencat reforzando así la historia oficial de los niños héroes hoy es uno de los monumentos más emblemáticos del bosque de Chapultepec y también es conocido como el altar a la patria pues ahí los visitantes distinguidos extranjeros presentan sus honores y ofrendas en honor de México hoy casi todos conocemos el monumento pero no la historia detrás de él que bien vale la pena descubrirse es todo por esta ocasión nos vemos la próxima semana con la nueva recomendación de esta nuestra ciudad fantástica para YoInfluye.com Carlos Cortés ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!